Porque tú me lo pides, porque lo necesitas Ya me voy, ya me voy de tu vida, que ya estás cansada, a diario me gritas Porque tú me lo pides, porque aunque fuera idiota Sé que hay otro que ocupa tu mente, no sé si tu cuerpo, pero se te nota Ya me voy, ya me voy, ya me voy Ya ves, yo quise reparar todos los daños de mi error Pero no sabes perdonarte, falta amor Ahora me marcho, comprendí que me lo pides por mi bien Pues si me quedo, sé que sufriría también Lo aprendí con el tiempo, y en cuestiones de cama La mujer, la mujer como el chango, no suelta su rama si no hay otra rama Ya me voy de tu vida, y que te haga provecho Ya me voy, ya me voy, aunque duele, habrá quien me consuele, aún tengo derecho Ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy Lo hice reparar todos los daños de mi error Pero no sabes perdonarte, falta amor Ya me voy, ya me voy, ya me voy, aunque duele Habrá quien me consuele, aún tengo derecho Ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me fui Y ya me voy